Tratamiento de la madera con gel insecticida Lo primero que vamos a hacer es determinar a qué insecto xilófago nos enfrentamos. En este caso vemos tanto agujeros de un tamaño considerable en la madera, ¿veis la viga afectada? Como se arruinen en el suelo. También, no sé si se llegará a apreciar, pero se escucha al insecto morder. Esto nos indica que nos enfrentamos a hilo trupés. Lo segundo que hay que hacer es comprobar el estado de la madera, es decir, si es madera bruta o tiene algún tipo de barniz o pintura. En este caso podemos comprobar que tanto la madera antigua como la que es un poco más nueva no tiene ningún tipo de barniz, es madera bruta, por lo que se puede aplicar el insecticida sin ningún tratamiento previo. Si fuese madera barnizada o pintada sería necesario decapar antes de aplicar el insecticida. Una vez sabemos a qué plaga nos enfrentamos y el estado de la madera, hemos decidido que el mejor tratamiento es tratar con gel insecticida contra xilófagos. En este caso, para aplicar el producto vamos a utilizar una brocha. Como si estuviésemos pintando, vamos a aplicar el producto sobre toda la madera a tratar. Así quedaría el producto una vez aplicado. Es el propio producto el que nos va a indicar qué cantidad necesitamos usar. Es importante cubrir todas las partes de la madera a tratar para que quede protegida toda la pieza. Una vez aplicado el producto, lo que va a ocurrir es que la madera lo va a absorber. Dependiendo si es madera blanda o dura, entrará entre 1 y 5 centímetros. Por ejemplo, en maderas duras como la del roble, entrará 1 centímetro y en maderas blandas como las de coníferas, entrará unos 5 centímetros. Así queda protegida toda la capa exterior. Como la plaga a la que nos enfrentamos, como es el hidrotrupes o la carcoma o los hongos, van a atacar esa capa, quedaría protegida contra esta plaga. La ventaja de un tratamiento con gel es que además de que el producto es muy eficaz, no mancha, no deja marca en la madera y es fácil de aplicar.